Saludos a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Michael y hoy les tengo un video sumamente especial porque vamos a ver algunos de los productos nuevos que se están presentando aquí en Computex. Son las 3 y 49 de la mañana, el sueño es enorme, las ganas de dormir también, pero no quisiera ni pudiera ser egoísta con ustedes de no mostrarles esta información que sé que les puede servir. Nos llevaron al Hotel Hyatt, las empresas Fantex, Kingston, HyperX, Corsair, Verta Gear también, donde le tenían una silla sumamente especial a Cebolleno. Ya la vamos a ver y también visitamos al final del día la empresa Team Group, donde vimos el proceso de fabricación de memorias RAM y también le hice una pequeña entrevista a un colaborador de dicha compañía que sé que será para ustedes de muchísima utilidad. Así que bienvenidos y comenzamos. Gracias por ver el video. Muy bien amigos, vamos a iniciar este tour del día 2 en Taiwán desde el Computex y vamos a iniciar con Fantex. Si usted quiere ver pornografía, llegó al lugar indicado, Fantex se escribe con P de porno, porque no solamente tienen unos gabinetes espectaculares, sino que le han hecho unos ensambles geniales. Así que comenzamos. En Fantex tuvimos la oportunidad de conocer no solamente estos monstruosos gabinetes, sino que también vimos caras más conocidas, pero con toques de RGB y mejor espacio para flujo de aire. Con esas caras me refiero a los modelos M360X y P400A. También me llamó la atención que Fantex lanzará al mercado una línea de fuentes de poder fabricadas por Seasonic basadas en la línea Focus. Esto es interesante pues las fábricas de Seasonic están en China y en caso de que la guerra comercial se intensifique, veríamos una subida de precios de los productos Seasonic importados a Estados Unidos. Pero por suerte, Fantex exportaría todo hacia Taiwán y de ahí hacia América, haciendo que el precio de estas fuentes no se intensifique. Estamos aquí con los amigos de Verta Gear y es que resulta que Cebollino me mandó a ver si ya estaba lista su silla. Y sí, ya la tienen, es esta y está hecha de cristales Sarovsky para que sepan que eso es lo que luce. Así es, esta silla tiene cristales incrustados, yo no me quise sentar en ella para no incrustarme ninguno y por si se lo preguntan el precio, no me lo dijeron. Creo que me vieron cara así como de que le echo agua al champú para que me rinda un poquito más así que nos quedaremos con la duda. Me llamó la atención este modelo al que denominaremos en adelante el abre fácil pues su respaldar se quita y se vuelve a colocar de manera sencillísima. Quiero mostrarles una de las primeras sillas RG del mundo de la marca Verta Gear. Aquí estamos con Juno. Juno, ¿cómo estás? Bien, bien. Juno está jugando CSGO y está conectado a través de un dispositivo obviamente de 2.4 GHz, la silla a la computadora digamos en este caso. Cada vez que él va perdiendo vida, aquí pueden ver que está en verde, pero cada vez que él va perdiendo vida va bajando el color o cuando lo matan se pone rojo del todo. También cuando hay explosiones como que la silla pues parpadea en color amarillo y naranja también. Amigos, algo que me ha gustado muchísimo aquí en Verta Gear es que Alienware les mandó a pedir que le hicieran estas espectaculares sillas también que tienen luces RGB como no puede ser de otro modo. Y están utilizando una especie de tela hecha a base de café. Esta silla en la que estoy también le llaman la silla como higiénica porque este material que está hecho a base de café lo que hace es como que subemos menos, como que absorbe un poquito más el sudor. Y los cojincitos como que quitan las bacterias, a veces lo ponemos en el cuello, tenemos calor, empezamos a sudar y esto elimina el 99.9% de bacterias. No solamente Verta Gear ya parece que está haciendo sillas sino que probablemente ahorita también empiecen a hacer cloro y otro tipo de productos higiénicos. Corsair está no solamente enfocado en la parte de enfriamiento sino que luego de la adquisición de la empresa, el gato está apostando por brindar una experiencia más enriquecedora a los streamers con nuevos y más grandes deck para transmisión profesional e incluso con la opción de descargar una app para iOS que hace lo mismo que el deck pero cuesta solamente 3 dólares mensuales o 25 anuales. Nada mal para los que quieran iniciar sin gastar de más. También vimos capturadores a 4K, pantalla verde plegable sumamente cómoda, nuevos mouse o mouse y teclados inalámbricos. Y lo que más me impresionó fue un NVMe que veremos al final de este video de 2 TB de almacenamiento con PCI Express 4.0 y ojo, con velocidades de lectura y escritura cercanas a los 5 MB por segundo. Una locura y por supuesto estaba instalado en una tarjeta madre con Ryzen serie 3000 y chipset X570. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En HyperX... ¡Oye, ¿ese no es tu amigo Juno? ¡No! Pues todos acá son muy parecidos güey, como que hacen el Jutsu de clones de sombras... Cebollino, respetá. Les decía que HyperX está por lanzar memorias Fury con RGB. Además, nuevas revisiones de sus tan exitosos audífonos, incluyendo la incorporación de sonido 7.1 en el Cloud Alpha y del lanzamiento del Quadcast. Un micrófono pensado para streamers con diseño, materiales y características muy buenas. Destaca también el teclado Alloy Origins que tiene switches exclusivos de HyperX. ¡Suscríbete al canal! Finalmente, en Team Group tuvimos la oportunidad de visitar la oficina y fábrica de memorias RAM, donde nos llevaron a ver el proceso de fabricación de memorias DDR3, que aún se venden mucho en el mercado. Yo quería ver las de DDR4, güey, para ver cómo le ponen el RGB. Cebollino. En ese proceso vimos cómo se hacen los cortes del PCB, la pasta con la que fijan los chipsets, control de calidad, programación e incluso testeo. Es un proceso muy interesante que incluye una máquina de rayos X para detectar errores mínimos de fabricación. Esclarecimiento con la pintura de minerales, el Yんでbloque rayos X. Conozco con la pintura de minerales de 확진ratos, control de calidad, como se veía diciendo que la protección debe de ser de lamento. Aquí simplemente es corta de energía. La pintura de la pintura de la plantilla de cambio de agua, Pero ya no, debes de climate más claro, De hecho, también de hecho, Mezco con la pintura de la pintura de seguridad, y la pintura de la pintura de Cinema 3. Saludos amigos, estoy aquí con Jorge Morales. Jorge, qué placer tenerte aquí en el canal. Jorge es de la fábrica de Team Group de la división de ventas. ¿Cómo estás Jorge? Muy bien, muchas gracias. Tengo ciertas dudas interesantes que quizá le sirvan a la gente pues para tener un panorama más claro de qué es lo que está haciendo Team Group. Lo primero que quiero saber Jorge es cómo están ustedes en el mercado latinoamericano, cuál es el producto estrella que tienen en este momento en Latinoamérica. Bueno Michael, ahora el producto que más se está moviendo en Latinoamérica es nuestra memoria gaming Delta RGB. Ok, esa de qué frecuencia, qué frecuencia viene? Nuestra memoria viene de frecuencia desde 2400 hasta 3600. ¿Y el RGB es addressable o es RGB del clásico que conocemos? ¿Cómo están usando en esa memoria? Bueno, esta memoria RGB no es addressable, pero ya este año se piensa ya de por sí durante el Computex vas a poder ver los productos nuevos que tenemos que vienen ya con addressable. No sé si van a tener ustedes addressable en Computex, ok? Ahí se los vamos a mostrar, mañana vamos para el boot. La segunda pregunta que me interesa muchísimo sobre todo para darle tranquilidad a la gente es el tema de precios. Ya sabemos que Trump, Estados Unidos y China están en una guerra comercial agresiva, tiene altos y bajos, pero me preocupa mucho que algunos productos puedan subir de precio. ¿Qué seguridad le da Team Group a la gente, sobre todo Latinoamérica, con el tema de China? Ustedes, yo sé que tienen alguna fábrica, o sea, la fábrica ustedes la tienen aquí en Taiwán, pero producen algo en China, exportan directamente desde China a Estados Unidos? ¿Cómo está el asunto con Team Group y los temas de impuestos y aranceles? Pues así como mencionaste, nuestras fábricas están, todo está aquí en Taiwán, todo lo fabricamos aquí en Taiwán y sale directamente desde acá. Entonces, eso la verdad no nos afectaría a nosotros directamente. Ahora que a lo mejor Trump decida como que subirle impuestos o qué sé yo, entonces eso ya es un tema que nosotros no podemos controlar. Pero directamente de Team Group te puedo dar la seguridad que todo va a seguir igual. Eso es una muy buena noticia porque sí tenemos la preocupación de que las empresas que fabrican en China y exportan a Estados Unidos se vean afectadas. Pero bueno, en el caso de ellos, entonces no, no esperen una subida de precios de Team Group por este tema de la guerra comercial. Con esto terminamos este pequeño resumen. No quisiera irme antes sin darle las gracias a ustedes por la gran respuesta que estamos teniendo con los videos que estoy haciendo. No solamente aquí de Computex, sino lo que hemos venido haciendo en semanas y meses anteriores. Estamos teniendo una cantidad de visitas espectacular. Yo, como les digo, el sueño es enorme, las ganas de dormir son enormes, pero sé que lo que hago de una u otra forma les sirve a ustedes y ustedes responden de manera tan positiva. Así que aquí vamos a seguir. Si el video les gustó, los invito a darle like. Suscríbanse si no están suscritos. Nos vemos en otro video más adelante. Que estén muy bien. Pura vida. Y chao. No, friegue. Espantex se escribe con P de porno, güey. ¿Sabías que Quesada se escribe con Q de ¿Quién te haces tus pinches guiones, güey? O con Q de ¿Quiero que mejores tus guiones? ¿Sabías? Ya tráeme mi silla. Dormirás solo dos horas hoy, güey, por tus chistes tan malos. Dormirás solo dos horas hoy, güey, por tus chistes tan malos.